No sé qué va a suceder ¡Uuuh! ¡Qué lindo enamorado! ¡Cabariachi! ¡Salma del baile! ¡Carango, San Luis Potosí! ¡Uy, no más! ¡Uuuh! ¡Y esa duda que me muero por besar! ¡Los ganamos, señor! ¡Saludos! ¡Mira al señor! ¡Ahí está! ¡Eso! Amigo del abuelito, del... Y el señor, al rato van a andar por la... ¡Cuántos son los cabalgates! ¡Imagínense cuántos invitados a ver allá! ¡Va a haber mucha gente en esta fiesta! ¡Ahí disfrutando de esta fiesta! ¡Ahí viene el señor Fermín Rocha también! ¡Los Rocha! ¡Los hermanitos! ¡Saludos! ¡Aquí grabándolos desde por allá de las flores! ¡Miren nomás cuántas caballadas! ¡Niños! ¡Mira qué hermoso ver niños cabalgando! ¡Juvencitos! ¡Mi compadre que viene también! ¡Ahora sí que bueno! ¡Ahorita se resbaló un caballo! ¡Bueno, es lo que puede parar de repente! ¡En estos... En estos... En estos... Tramos de... ¡Pavimento! ¡Uuuh! ¡Sí señor! ¡Seguero a Lindy en abrado! ¡Claro que sí! ¡Sí que bueno! ¡Seguero a Lindy! ¡Spe Quiz Poncho! ¡Seguero a Lindy!